El mapa de Roy, que había sido canciller, ese mapa es Venezuela sin el asequivo, lo que generó una serie de críticas, cómo es posible que el embajador de Venezuela en Francia, ex canciller, en su agenda, distribuya a los embajadores del mundo un mapa en donde no esté la tradicional zona de reclamación, pero es un detalle menor, pero que en cierta medida también muestra la falta de una identidad con algo que debe buscarse. Entonces, el primer punto sería cuál es la posición frente a las empresas petroleras, frente a las multinacionales, frente a las empresas chinas, que están viviendo en serie de acuerdos, y que tienen relaciones petroleras. Y el otro es el que tiene que ver efectivamente con toda la contradicción en el mundo normal territorial, ya salió lo de la acción de la Armada en el 2013, con una oposición muy firme. Gracias, sí. Estoy un poco con mi pez, pero no así le dio. Muchas gracias, Lípez. Pero pocos días después, la reunión del canciller Pau, con la canciller goyanesa, buscaron un mecanismo en el que no respaldar esa posición firme que la Armada tuvo, en un momento en donde realmente reivindicó.